Qué bonitos ojos tienes debajo de esas ocejas, debajo de esas ocejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera por repadear. Ahí está, ahí está. Ya salenosa, besaré tus labios, quisiera, besaré tú. La Dios quisiera, malagueña sal de rosa, y decirte, niña hermosa. Y eres linda y hechicera, como el candor de una rosa. Como el candor de una rosa. ¡Bravo! 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 Qué voz tan espectacular tenés. Muchísimas gracias. Me sorprendió muchísimo algo, porque yo sé que pararse en ese tipo de escenarios, sentir la presión y sentir esas ganas de hacerlo bien, a veces, y a mí me pasa hoy, después de tantos años, le juego una en contra, pero tu control, o sea, hiciste muchos momentos con tu voz donde cuando hay nervios, es difícil mantener ese control de la respiración, de la colocación para hacer el falsete, para tener la voz abajo. Y te sentí tan tranquila. ¿Cómo estabas? ¿Cómo te sentías? Estaba feliz. Es que estaba tranquila y estaba muy emocionada. Lo sentimos, qué voz tan hermosa, qué rico tenerte aquí. Muchas gracias. Qué rico poder disfrutarte. Ya sabes que los trenos volteamos, te puedo decir con cualquiera, pero yo me volteé de primero, entonces tengo una ventaja. Fui la primera que se volteó. Muchas gracias por voltearse. Los quería conocer hace muchísimo. Me encanta tenerlos ahí al frente y estoy súper emocionada. Oye, ¿y qué tipo de música es la que más te gusta? ¿El variachi o...? Yo canto ranchera y música regional mexicana. ¡Guau! Es que podría ser de Guadalajara a Jalisco tú, la verdad, de la tierra de Vicente Fernández. Me gusta mucho porque son las raíces de mi familia y lo representa mucho y a mí también me representa mucho. Antes de hacer la música que hago, empecé cantando mariachi cuando estaba más chico y me encanta. O sea, ya sabes que en México no puedes ser mexicano si no sabes de mariachi. Y por lo menos has cantado a todo pulmón una canción. Lo haces muy bien. Muchas gracias. Y yo te prometo que te voy a expandir ese talento de aquí a Guadalajara, Jalisco, al mundo entero. Pues mira, ¿sabes qué? Yo te prometo que... A ver, porque es que ya conozco a mi compañero ayer. El orden de los factores no altera el producto. Eso de que me volteé primero y esos son trucos. No, eso es duro. Por impulsiva se volteó primero. Mira, ese sombrero se te ve espectacular. Muchas gracias. Y yo conozco una marca colombiana que tiene unos sombreros hermosos. Así que si te vienes conmigo, además de cantar las canciones que quieras, obviamente vamos a conseguir unos sombreros. Pero mira, una cosa composa, divina. Yo también amo los sombreros. Pues los sombreros me representan demasiado. Soy amiga de la dueña de la marca y son divinos los sombreros. Gracie, no te preocupes. Si te vienes conmigo, digo Juanita, Gracie nos va a conseguir sombreros a los dos. A todos. Yo te voy a conseguir sombreros, te quedes o no conmigo, pero... Yo con el tema de los sombreros no me comprometo porque yo soy muy cabezón y ningún sombrero me queda. Pero yo sé que Gracie es capaz de conseguirme un sombrerito. Pero lo que sí te puedo decir es que noto en ti que tienes una capacidad para desarrollar tremenda la manera en que manejaste tu respiración, cómo te estabas apoyando a la hora de hacer los falsetes y esa frescura natural que tienes en el escenario. Me encantó lo que dijiste, me enamoré de una cuando dijiste, es que no, yo no, es que yo estoy feliz. Y eso es lo que queremos que pase aquí en el escenario. Que no es fácil estar ahí sin nervios y que tú estés feliz haciendo lo que más te gusta, representando a la familia, representando los gustos de tus abuelos, de tus papás. Me parece maravilloso. Y solo con eso ya tenemos un punto de partida increíble para que hagas parte de este equipo, el equipo de Cepeda. Me encantó conocerlos. Me quiero ir con los tres, pero... Yo también vivo en Medellín, yo también. O sea, somos vecinas. Y mi esposa es de Medellín, Bea. Voy cada rato. Bueno, es momento de elegir, Juanita, qué quieres hacer, con quién quieres participar en el programa. Eh, yo me voy con Alex. ¡Yuuuh! ¡Qué profeta! ¡Y un sombrero que valiera! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! Y vas a trufar en todo lo que te propongas, no solamente en la voz, sino en todo lo que hagas, vas a ver. Tienes mucha luz. Igual te traigo un sombrero. ¡Ay, muchas! ¡Bienvenida! Te disfruten mucho esto. Oye, ¿lo de los sombreros sí se va a hacer o no? Juanita, felicitaciones. Pues mira, ¿te portan los sombreros estos días? Ok. Nos ponemos un sombrero. Todos, mamá. Te amo. Mándale un beso grande a tu mamá, por favor. Sí, mi familia. ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 Aprovechen mucho las oportunidades que les dan y que sigan para adelante. ¡Chao! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.